Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo vine para Francia, vine para trabajar Una vida boa, ven para emigrar Yo vine para Francia, vine para trabajar Aquí de Francia es buen chum, y Portugal es buen día Si tuvieras una vida buena, en Portugal no sabía Aquí de Francia es buen chum, y Portugal es buen día Si tuvieras una vida buena, en Portugal no sabía No tengo dinero, voy a trabajar No tengo dinero, voy a trabajar No tengo dinero, voy a trabajar Ay, 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 ay Si tu começas así, ay, ay, ay Yo tengo tus amigos, voy a mi ira aquí Aquí de Francia es buen chum Y Portugal es buen día Si tuvieras una vida buena, en mi país no sabía Aquí en Francia es bojo y en Portugal es buen día Si tuvieras una vida buena, en Portugal no sabía Si tuvieras una vida buena, en Portugal es joven Yo vine para Francia, vine para trabajar Yo vine para Francia, vine para trabajar Aquí en Francia es bojo y Portugal es buen día Si tuvieras una vida buena, de Portugal no sé Aquí en Francia es bojo y Portugal es buen día Si tuvieras una vida buena, de Portugal no sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video